En el 2019, durante el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de los Estados Unidos otorgó a México 443.9 millones de dólares, de los que casi la mitad fueron para asistencia militar, de acuerdo con datos reportados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. El monto más alto se dio dentro del programa de financiamiento militar extranjero, al que se destinaron 165.344.336 dólares. Dice que el 45% del apoyo fue militar y el 65% económico.